Tres Cruces Puebla Oye, oye, que sabor Aja la baraja, vamos a darle bonito con la cumbia Pero de los faraones, Colonia Tres Cruces Producción es el sabroso El broswer, el pepe Vamos a bailar, como dice Vamos a bailar, que sabor Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Vamos a darle bonito Esta noche Mari Martínez de Lomas de San Miguel El famoso Moni dice Toda la banda de la doble S, Caricia de Coraza Mancita se ve mi compadre Cris Mejor conocido como el traidor Según pelear por hijas, dice la muchacha Ah, ha chingado el saludo Para Albino, Isabel y su pequeña Lupita Todos los flojeras hoy con sonido, Caricia El satán la banda del infierno, Giovanni de San Miguel Caricia El famoso Bigosby, que sabor Flaco Pechones de la Loma, Mario y Mario Junior Y los putas de la maldita libertad Anis, Ayuri, la maestra Iber Vamos a bailar para el brosco, el sugrano Morisela La pequeña Rosa, el burro Wagner Para el Pipis Perros del Mar Mercado 5 de Mayo Al famoso Pepe, comandante Paquito El Scrapies es el maldito Zopis de la 22 El satán, el abuelo, el raider, Copete, Esclaracín El famoso Purcio Jovanis de San Miguel Al famoso Miguelito Siempre con los tambores Chévera, que chévera, que chévera, que chévera, que chévera, que chévera Su pequeño Angelito, hermana Su pequeño José Tiernos de Chapultepec Caricia Desde México para todo el mundo Vamos a bailar otra cosa Laura, Cris y Jenny Oni, mi pequeña Yocelyn Caricia Vamos a bailar para los que bailan bonito Esta noche la pequeña Yocelyn El famoso Eri Siempre caricieros de corazón El Paquito Alan, los fileros hermanos Cruz Mi compadre Lunita de la zona sur Caricia Toda la familia Mondragón Esta noche siempre caricieros de corazón La chica copiamera, Copete, Jovanis de San Miguel Satán, la traviesa Yare Jelly, Miel Diana La oricia y la famosa Jenny Caricia Vamos a bailar como dice Duques de Minerales la gente de la zona sur Mi canal famoso Minton auténticos y originales Duques de Minerales siempre con el sonido Caricia El famoso pancita se ve Mi señor El terror de Toluca Vamos a bailar con la voz del César Y el famoso mocho su gran amor prohibido Y el mozo indio con dragón El famoso mocho su gran amor la famosa Charlie Y nacíamos dragón La banda de Volcan 5 Porque somos como Don Peter Otra pinche cosa El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Ivancito Chetra La banda de sonido cazador Mi canal El Tanque ya llegó Ajá La banda de sonido Axel El pink y su gran amor Monse ¿Dónde está la mujer? Hoy se quedó en casa Para el famoso Tepi Zaragoza El Charlie y los malditos Duques Mi canal El Chucho Con la banda de Insurbania Siempre cariciados de corazón Sabor, 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 sabor Agoniza y hacia abajo Seguimos haciendo historia peluches de guerra Esta noche el famoso Pachis El botichayo, creepy, Tyson, chato, pelusa, man y churro El Cholo y su gran amor la famosa Barbie Pánicos de Zamba Ellos son como Don Peter O la cosa El Fantástico Sonido Ecaricia Es otra cosa Para la famosa bella maestra Imex La bella lunita Sayori La mala de malas Ani El Kael Nash Cucumbia Judas y fresas de balantiales Y Judas de Momoxpan Ajá, ajá, ajá Ya se abrió la rueda ¿Qué sabor? No pido una misa Ni mucho menos un rosario Quiero un saludo para todo mi barrio Primos de Clavijero Sabor Charly, chucha, huesos de chicha Mi canal, el mona Chévera, 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 chévera La calicia Todos los chamacos de Caleras Mi canal, el yugi Pal cachetes, el famoso güero y el toñito Para el chubis y el manuelito Mi canal, el grote y su gran amor Y su famoso chavo El Saki, Miguelito, Mofesami y el chinguina El Bonini, la doblece El Gonzalo y su gran amor La famosa Susi Coquetos del barrio Fino, Santo Domingo Mi canal, el Arturito Para el nulito Sancocho Carris y su gran amor Danita El famoso César Y su gran amor Carlita Es de chicharrín Y su gran amor Dulcecito Martínez Allí está la maestra Y mi Anisayuri Mi comadre La Luna El cuino Su gran amor Su chichis Su pequeño Iben Santo Tomasito Chautla Dani Daniel Copete Sluts Mi comadre La famosa Moni Elsa Que anda de luna De miel Sí señor Allí en México Y U.S.S. Para el huicho Moni Chicharrín Dulce Martínez Jonathan Que sabrosos De Agua Santa Que sabores Que sabores El famoso Chavo Bande y todos sus amores Compráselos con el tema La Marte en silencio Primos de Clavijero Charly Hueso Chucho Mi compadre Mona Y Chicha Junior Y al padrino Ya se va La Caricia Agoniza ya se va Ño 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 Primas de la veinticinco Impresionante Angie Fabi Carla Norma Dari Roy Ame Barbie Romina Aitana Dinastía E me dice